Ay, no. Siempre soy la que tiene que estar sin enlace aquí. ¡Melanie, ven acá! ¡Mami, ya voy! Vendame, si me llaman. ¡Melanie, pa' aquí! ¡Melanie, pa' acá! ¡Mami, qué háblate! Ay, Melanie, mírame. Hazme el favor de buscar a tu papá para que venga a almorzar. Déjala buscar a tu papá. ¡Mami, yo te llamo mi papá, pero por favor, baja ese grajo que te vuelan de cueca, por favor! ¡Despílate! Ay, sí, ahí sí. Si tu papá ni me daba para comprar la pretozapa, así que vayas a buscarlo para que venga a almorzar rápido. Bueno, ya voy. ¡Aló, papi! Ay, ahora sí lo digo a mi mamá. ¡Mami, mamá, mi mamá! Mi papá no va a venir porque está con una vieja que tiene la voz más bonita que la tuya. Déjalo que venga para que vea. No voy a echar de aquí. No le voy a pegar más el arriendo. Buenas, mija, qué? Sínteme, vale. Traigo que tronco hambre, vale. Que ha muerto que ni que hay nada. Te me vas con la otra que estaba. Pero, ¿cuál otra? Si al final vengo llegando toda la hora trabajando. Pero, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Si quieres llamame a mi mamá y que te explique qué fue lo que yo había aunque yo estaba. ¡Ajá! ¡Venga, ven acá y explica como quiera la vieja aunque yo estaba! ¡Ajá, explica tu mamá! ¡Ajá, mi mamá! Dile, déjese a la vieja aunque yo estaba. ¡Habla, habla! La vieja me dijo sus saldos insuficientes para realizar esta llamada y la vieja se entercará y que comprará recarga. ¿Sí viste? ¿Sí viste? ¡Ay, mi amor, discúlpame! ¿Tú siempre estás confiando de mí o no me habías mandado? ¡Mi amor, vengan, 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 vengan! ¡Ven, ven, ven! ¡Va, te ahora me como tu comida! ¡Va, te ahora me como tu comida!